Por aventarnos y volar, por esto y este gran amor, y tú eres una bendición, por todo lo que es libertad, y porque ahora somos dos. Las almas se pueden juntar, y los espíritus bailar, jugando a nuestro alrededor. Las almas se pueden juntar, y los espíritus bailar, jugando a nuestro alrededor. Las almas se pueden juntar, y los espíritus bailar, y los espíritus bailar, y los espíritus bailar, y los espíritus bailar. Las almas se pueden juntar, y los espíritus bailar, y los espíritus bailar, y los espíritus bailar, y los espíritus bailar. Las almas se pueden juntar, y los espíritus bailar, y los espíritus bailar.